¿Está Hande Ersel enferma? Vas a alucinar cuando veas esta foto Solo ha sido un breve story en su cuenta de Instagram, pero suficiente para hacer saltar las alarmas entre el fandom de Hande Ersel que se preguntaba ¿Está enferma? No busques esta imagen que os traemos hoy aquí porque no la vas a encontrar. Es un story y ha desaparecido tras 24 horas pero nosotros hemos sido lo suficientemente precavidos como para capturarla. Es la imagen que ha hecho saltar las alarmas, la imagen de Hande Ersel que nos ha hecho preguntarnos si está enferma ya que su aspecto no es nada saludable. Y mira que la prota de Lofi Sinder acaba de protagonizar una de las campañas más potentes en Turquía, la de Nocturne, la marca de ropa turca que os enseñamos aquí y en la que nadie podía ni imaginar que podría estar enferma a juzgar por su aspecto. Pero el story llegó y todos se asustaron del aspecto demacrado de Hande Ersel enferma. Hande Ersel enferma sorprende a los fans. Parece que a Hande Ersel le dio por probar el filtro E sin cejas y claro, todos se hicieron la misma pregunta, ¿Estás bien Hande? Que ojo, que es el mismo que ya ha utilizado Rosalía, Kim Kardashian, Bella Hadid o Miley Cyrus y que para qué os vamos a engañar, es un filtro espantoso que te da un aire bastante truculento. Hande Ersel preocupa a sus seguidores que se temen que pueda tener cáncer. Todas sabéis que Hande Ersel está preocupadísima por el cáncer que detectaron este verano a su sobrina Mavi y que mantiene a la familia en un sin vivir. Al parecer la madre de Hande Ersel, Aileen Ersel, murió de esa enfermedad, hecho que no ha pasado desapercibido a los fans que se temen lo peor. Por suerte, Hande Ersel enferma no es verdad y solo es un filtro. Hande Ersel está sana como una manzana para seguir con sus compromisos profesionales. Menos mal.